Ya es toda una tradición ir a comer o cenar a los equipales, pero desde hoy también será una buena tradición ir a desayunar. Así es, los equipales ya tienen desayunos, que serán la opción correcta para ir en familia, y por supuesto con todas las medidas de seguridad. Bienvenidos a Onde Comer. Tendrás que hacer espacio en tu estómago porque este es el desayuno de campeones. Está muy completo, trae chilaquiles, podrás elegir entre verdes o rojos, un huevito al gusto, como este que se ve en pantalla que es un omelette en salsa de chipotle, y complementos como el pan francés o una bebida de elección. Otro platillo son estos huevos revueltos con una rica machaca de primera calidad, pico de gallo y frijolitos. Tan ricos como se ven, es este platillo de huevos divorciados, con sus dos tipos de salsas, y tortilla frita y crujente como base para los blanquillos estrellados. Podrás disfrutar de todo un clásico de la cocina duranguense, el menudo, que se sirve de jueves a domingo. Y como podrás apreciar, hay opciones para todos los gustos y estilos de vida. Todo esto acompañado de un rico café, ya sea de olla o americano, y son de refil, o una cheve para esas mañanas complicadas. Y podrás disfrutar todo en un espacio muy bonito, amplio y moderno. Recuerda que los desayunos de los equipales, solo están disponibles en la sucursal de Central Plaza, y se sirven de 8 AM a 1 PM. Y si los desayunos de los equipales te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.